Necesito que trabajen conmigo por un ayuntamiento que no sea solo un monumento distante, sino un taller de soluciones, un lugar donde las cosas dañadas se reparen de una vez por todas. Quiero que vean a su alrededor y lo que verán es un historial de calles que son seguras y vibrantes para familias y turistas, de una verdadera reforma de pensiones, de responsables recortes de presupuestos que protegieron servicios básicos de los que dependen nuestros vecindarios. Y nunca olvidemos por qué estamos en esta carrera. Soñar en grande, por supuesto, pero siempre preocuparnos primero por lo más básico. Me siento increíble. Este resulto es una reflexión de la campaña y toda la gente en la comunidad que ha votado hoy. Pero tenemos una campaña en mayo también, en 77 días, otra elección. Pero esta noche me siento increíble como un angelino, como un concejal, como un nieto de inmigrantes. Este es como un sueño y me siento muy bien. Bueno, si ganas esta elección, ¿qué vas a hacer por los inmigrantes latinos? Bueno, muchas cosas. Yo soy un luchador por los inmigrantes. A cambiar las leyes a nivel federal, a reestablecer una oficina de inmigrantes en la ciudad de Los Ángeles, en la oficina del alcalde. Y también a tener la oportunidad de proveer los servicios que inmigrantes muchas veces no saben y necesitan. Y en la ciudad de Los Ángeles, nuestro éxito es integral con el éxito de los inmigrantes. Gracias. 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 Gracias.